Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Esto, es, yo, esto, 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 es, es, esto es, el, el, esto es, el, esto es, el, esto es, el, esto es, esto es, esto, es, ya, ¿qué más? El, 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 mano a mano, mano a mano Ah, ya, esto es el mano a mano Hola, soy Ken Salatierra Hola, soy yo, García Y esto es, el, mano a mano ¿Tú, eh? Unidos somos más grandes ¿Josteniano? Unidos somos más grandes Unidos, Julio Unidos Unidos Somos ¿Cómo? Somos Somos Más grandes Somos más grandes Unidos Somos Más grande Unido Tomo Y grande No Unidos, está bien Somos Más 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 grande Unidos Somos más grande Unido Somos más grande Eso ¿Ya? ¿Escuchaba o no escuchaba? Sí, te escucho ¿Escucho? No te escucho, no te escucho ¿Cómo? Cómo peto Completo Cómo peto Cómo peto Cómo peto Cómo peto En refresco Refresco Agua Refresco Como peto en refresco Como peto en Como peto en Refresco Refresco Como peto en refresco Como peto en refresco De mocochinchi De mocochinchi ¿Qué? De mocochinchi De mocochinchi Tiempo De mocochinchi Otra vez Como peto Como peto en refresco En refresco de Mocochinchi Mocochinchi Con mopeto de refresco de Mocochinchi Con mopeto de refresco de Mocochinchi No se apue a Copaibau No se apue a Copaibau Ya te la comiste ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada No No Yo No Lo No 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 Seas No estás Seas 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 Pues No seas Pues No seas pues A Copaibau Acostumbrado A Copaibau Arrofaltado A Copaibau Car... A Copaibau Esa A ver Completa decirla No seas pues A Copaibau No seas Pues A Copaibau Acuna Agua Acuna Alguna Acuna Matata Acuna Matata Primero Bolívar y segundo Primero Bolívar Y segundo Primero Primero Bolívar Bolívar Y segundo Y después Y segundo Y segundo Segundo Y segundo Y segundo Tigre El tigre Gallo Calor Gallo Algo Gallo Algo Fresco Gallo Gallo Frito Gallo Frito Sí No Sio Frio Sí No Si o no Gallo fino Ah ya, gallo fino No Gallo fino no Extraña Frío Extraña Chaleco Extraña Ya terminé eso o lo terminé Gallo fino Ya terminé Gallo fino No, extraña Gallo fino no Extraña Gallo fino no Extraña 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 Gallo fino no Extraña Salta Extraña Gallo fino no Extraña gallinero Salta Extraña gallinero Salta Extraña ¡Canta! ¿Pasa, no? ¡Gallo, mira, no canta! Te estás guaseando Te Te Estás Estás Guaseando Gua Gua Guaseando Asando Guaseando 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Sí quiero? ¿Sí quieres? ¿Sí quieres? ¿Sí tienes? ¿Sí quieres? ¿Sí quieres? ¿Quieres? Celeste 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 Si quieres celeste Que te cueste ¿Qué? Si quieres celeste que te cueste Aste 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 Socio Socio ¿Del mundo? Socio Aste Socio Centenario Centenario Aste Socio Centenario 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 Esa No Esa Es Es Que Que No es Que Es Que No es Que No es Que Te No es Te Que 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 No es Te Que Me No es Que No No es Que Te Que Me Que De Que No es De Que No es Que 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 No 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 es Que 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 No sé No es Que No es De Que No es No No es De No es Que No es Que No es Que Te No es Que Te Te Rayes Así Gracias Por ser Parte Del Bolívar Centenario Síganos En todas nuestras Redes Que No es Gracias.